Es un tema que siempre le dedicamos varias horas en el día y que debemos de dedicarle varias horas, no nada más de preocupación, sino ocupación, ocuparnos en este tema. Y hoy vamos a hablar precisamente de las habilidades para vender. Hay muchas dudas. Siempre que platicamos con emprendedores, esa es la preocupación de ellos. Y ahora, ¿cómo le hago? Y ayer, precisamente, platicaba con una emprendedora que, bueno, fuimos a otra área de la ciudad, completamente distinta a la que ella no conocía. Dice, y yo que me quejo, digo, que por mi zona ya no haya quien venderle. Dice, pues aquí está otra zona. Claro, si Guadalajara, todo el estado de Jalisco es tan grande que hay tantas oportunidades. Solo es cuestión de buscarlas y, precisamente, vamos a hablar de esto y cómo podemos nosotros desarrollar o cómo puedes conseguir todo dependiendo de tu habilidad para vender. Y para ello, pues, por supuesto, nos tenemos aquí al experto, que agradezco mucho que, pues, me da mucho gusto que ya esté totalmente, bueno, casi, casi ya al 100 de salud. Y me da mucho gusto que estés aquí, Manuel Robles, director del Centro de Alto Rendimiento Profesional, Obsesión por Servir, porque siempre, pues, nos abren los ojos. Gracias, Claudita. Pues, aquí estamos, venturosamente, después de andar viajando, bueno, pues, ya sabes, los aviones, los climas y todo eso, pero, bendito, aquí estamos trabajando. Y, además, bueno, pues, con el compromiso de ayudarle a nuestros amigos o de compartirle a nuestros amigos o de buscar que nos enseñen y enseñarles, que nos den luz o que los ayudemos a que se iluminen para que tengan una visión diferente. Nos han estado llegando correos frecuentemente a nuestras páginas y a nuestro correo personal, en donde, bueno, hemos generado ciertas inquietudes. Una de ellas, que quiero compartirte hoy, me dice una empresa, en una empresa específicamente, y digo, vamos a hablar de un giro, pero realmente esto está pasando hoy en el mercado. En todas, ¿no? Y aplica en todos los días. En todas, está pasando. Me dice una empresa, dice, esta es una empresa de seguros, tengo una gran rotación, algunos vendedores vienen, están unos días y se van. Y me dicen, ¿qué hacemos? Yo les digo, bueno, aquí la situación es muy sencilla. Esto, por ejemplo, en los seguros pasa muy frecuentemente, pero también pasa en las empresas de multinivel y en muchas empresas pasa. Que llegan vendedores, están varios días y de pronto se van. Luego viene otro puño, otra camada y se van. Aquí tenemos que analizar varias cosas, Claudia. Una de ellas, entrando en materia, es la siguiente. Sócrates hace mucho tiempo dijo, si sigues haciendo las cosas de la misma manera, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, si te ha pasado que en las últimas diez contrataciones te ha pasado lo mismo de que traes veinte, luego a los dos meses te queda uno, y luego traes otros veinte y te queda uno, pues, digo, de entrada tiene que caerte un veinte que te diga, o un centenario que te diga, ya cambia el sistema. Eso ya no está funcionando, porque el desgaste de la publicidad para contratar, el salón de capacitación, el salón de entrevistas, el tiempo de hacer la evaluación, el tiempo de dar la capacitación, los canapés, las galletas, el proceso de inducción a la empresa. Todo eso te cuesta, te cuesta para que último te quede un vendedor a los dos meses. O sea, a lo mejor le invertiste mil pesos, le invertiste veinte mil pesos, le invertiste cincuenta mil pesos a todo el proceso de capacitación para que a los dos meses te quede un vendedor que te costó cincuenta mil pesos. Entonces, es carísimo. Entonces, de entrada tienes que analizar qué está pasando ahora. Por otro lado, sucede mucho también, otra de las preguntas que me llegan, la pregunta cuatro que te mando hoy es, me dice la gente, en un año he cambiado tres veces de empleo, y es la misma historia. O sea, a ver, aquí tenemos que detenernos un momento tanto las empresas como los, en este caso, los empleados. ¿Qué estoy haciendo para que se me esté repitiendo el mismo patrón de comportamiento? O sea, ¿por qué esta persona está del otro lado? Es el que fue a la entrevista, el que tomó la capacitación y después de tres meses se va. Y luego va a otra empresa, otra vez se entrevista, otra vez pone su mejor cara, otra vez se contrata y a los tres meses se vuelve a ir. Entonces, aquí lo interesante que tenemos que detener nosotros es qué está pasando. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos repitiendo vicios que no nos están llevando a ninguna parte. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo, Claudia. Vivimos en un país en donde, bueno, la monogamia es lo que funciona, pero imagínate que viviéramos en un país en donde existiera la posibilidad de que un hombre se case con veinte personas. Imagínate, sale, conquista veinte, se casa con ellas, a la semana se le van cinco, a la siguiente semana se le van otras cinco y a los dos meses le queda una. Y luego sale por otras veinte. O sea, es la misma historia. Tenemos que detenernos como empresa a saber qué estamos haciendo para que la gente no se quede. Qué estamos haciendo para que la gente se desencante. Qué estamos haciendo para que la gente se divorcie de nosotros, porque realmente es un divorcio. Si lo vemos en la vida de pareja es un divorcio, lo vemos en la relación de empresa es un divorcio. O sea, yo te traje, yo te invité, te dije, mira, aquí te ocupamos, queremos que vengas, que te integres, que sumes. Vamos a crecer, vamos a ganar, somos una gran empresa, vamos, vamos, vamos. Pero algo pasa entre el momento en el que yo llego y me ilusiono, y en el momento en que digo, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué me desencanté? ¿Qué sucedió para que yo diga, sabes qué? Yo no juego con estas canicas. Yo aquí no le entro, yo aquí no me quedo. ¿Qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué hice mal para que tú te desencantaras? Porque, digo, en otros países, por ejemplo, en los países asiáticos, una empresa que tiene alta rotación no tiene mucho futuro. O una persona que va de empleo en empleo es detestada en las empresas. En las empresas asiáticas, por ejemplo, la gente que tiene más éxito es la que tiene años y años. Y en las asiáticas se cuentan personas que tienen un solo empleo a partir de que nacen y de que mueren, no hay más. Y en nuestro país, por ejemplo, se está dando eso, una alta rotación, tanto para las empresas como para los empleados. Y entonces tenemos que ver qué está sucediendo, qué estamos haciendo. Algo que no hacen muchas empresas, por ejemplo, y que deben de hacer a partir de ya, es una entrevista de salida. O sea, yo llegué, yo me contraté, estuve dos meses, un mes, seis meses, quince días y me voy. Antes de que te vayas, Manuel Roles, por favor, dime por qué te vas. Pero hazme ese favor de cuates en buen plan, ayúdame, apóyame, por favor, dame luz. ¿Por qué te vas? Ah, pues porque tú me mentiste, porque fuiste deshonesto, porque tu producto no es lo que tú dices, o porque hay vendedores en tu empresa que son muy chiqueados y se piratean todos. O sea, dame el por qué te vas. Porque a veces, desafortunadamente, en las empresas, el gerente de ventas o el director se hacen de la vista gorda. Tienen vendedores nuevos, pero sus chiqueados son los chiqueados y esos siguen, son los dueños de las guardias, son los dueños del piso. No, y te paso la lista de clientes y los otros más que andan detrás del cliente, ¿no? Exacto, entonces. No, aquí no sucede, Manuel, en este país no sucede. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos que hacer una entrevista, Salida, ¿por qué te vas? Yo me divorcio, ok, ya me divorcio, ¿por qué nos divorciamos? ¿Por qué? Porque si no, tengo una persona en sesión de terapia que lleva también, digo, no puedo decir el nombre, pero hoy en la mañana hablaba con él, porque se acaba de pelear con su pareja. En los últimos dos años tengo tres parejas. Digo, oye, no, cuatro parejas lleva. En los últimos dos años digo, oye, no, no se vale, no puede ser que las cuatro estén mal, o sea, algo en ti está fallando, algo en ti no está funcionando que está haciendo que las truenes y las truenes y las truenes. Yo creo que una es mala, dos es mala, pero las cuatro, ¿no? ¿Los cuatro? Exacto, y fíjate, justo es como la pregunta que nos compartías que te hicieron llegar del público, de esta persona que en el último año ha cambiado tres veces de empleo. Dice, ¿por qué las empresas cada vez ofrecen menos y no te motivan? Que, bueno, pues aquí también la motivación está en uno, ¿no? Sí, claro. Lo hemos platicado, el cómo nosotros podemos desde temprano tener esta actitud, el proponer, porque también sí somos colaboradores que no damos un poquito más, que no vemos más allá de las necesidades del que tengo enfrente. Ya sé, no me voy lejos, en el escritor enfrente, si le hace falta una pluma y se la puedo yo prestar en el día, algo tan sencillo como a veces, pues ni eso tenemos esa disposición y también por eso es también parte de uno que colabore en las empresas, ¿no? Bueno, esperando que se recupere, Manuel, te terminamos de dar la bienvenida a este programa de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y, bueno, el día de hoy ya viste, es un tema importante de estas habilidades para vender y que esta siempre preocupación de dónde prospecto, dónde consigo más clientes, dónde hay que no los veo. Bueno, pues hoy estamos hablando de cómo podemos nosotros ver más allá y buscar esa habilidad, porque todos tenemos esa habilidad, además es cuestión de desarrollarla. Unas la tienen más desarrollada que otros, pero aunque digamos y que yo me cuento entre ellos que dicen, no, es que yo no nací para vender, todos nacemos para vender. Todo es cuestión de aprender y eso lo hemos ya tenido, esa experiencia y conocimiento a través de Manuel Robles, director del Centro de Alto Rendimiento Profesional, Obsesión por Servir, que nos acompaña esta tarde en este programa de Emprende Mujer. Y tengo un libro para ustedes, para que se animen a hacernos preguntas y a consultarnos, del autor Jorge Cuevas, este famoso Busca Locos de Editorial Grijalvo. Tenemos esta propuesta que se llama el Kamasutra de la Innovación. Es una guía para transformar vidas y negocios y ya en algún momento nos platicaba el por qué le puso este título. Bueno, simplemente dice, quiero reinventar y que intentes otras cosas para poder innovar. Así es que es una propuesta de Jorge Cuevas. Hoy la tengo para ti al final del programa. Esperemos que sea de utilidad para tu área. Y bueno, participa con nosotros. Nuestra línea es 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Por eso escríbeme, tengo un WhatsApp donde recibimos tus preguntas directamente y se las compartimos a Manuel, nuestro colaborador, el día de hoy. 33, 38, 22, 32, 08. Tú escuchas Emprende Mujer. Volvemos, tenemos mucho más que contarte. Buenas tardes con 20 minutos. Estamos de regreso y el día de hoy hablando de todo depende de tu habilidad para vender. Estamos contestando preguntas, preguntas que nos hicieron llegar y bueno, pues también me uno. Nos hicieron, le hicieron llegar a nuestro profesor el día de hoy que estas inquietudes que así como nuestras amigas que se acercaron, estas empresas de seguro, esta empresa de venta de llantas, Carmen, que también hizo llegar sus preguntas. Bueno, como ellas representan a muchos, a muchos de ustedes que tienen estas inquietudes, mucha gente que dice, pues señora, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Que muchas veces vemos que la solución está en nosotros y no nos cansaremos de decirlo porque realmente el estar simplemente presentes en un lugar, en tu trabajo, porque a veces estamos físicamente, pero estamos ausentes porque estamos pensando en otras cosas o haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo y eso nos resta profesionalidad. En el caso de las empresas, Claudia, por ejemplo, se ha vivido mucho con el concepto de que la cantidad te va a dar la calidad y es cierto hasta cierto punto, pero también tiene sus grandes riesgos. Por ejemplo, en las empresas de seguros, en las empresas de multinivel, en las empresas funerarias, las que venden servicios de previsión, hacen grandes contrataciones, contrataciones masivas, meten 20, meten 30, meten 50, meten 200 vendedores, aunque saben que después de dos, tres meses, de esos 20 les queda uno, de esos 50 le quedan dos y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos que detenernos como empresa y decir, a ver, ¿qué tanto me está funcionando el viejo modelo? ¿Por qué? Porque hay modelos que ya no funcionan, hay modelos que ya son caducos hoy y que si no despertamos, si no nos detenemos a valorar, la verdad es que nos va a seguir saliendo muy costoso seguir con modelos viejos. Entonces, algo que me dicen las empresas, es que la gente no se compromete. Yo les digo, a ver, aquí la gran pregunta es, ¿tú te comprometes con ellos? Porque la mayoría de las empresas, ojo, porque tal vez se está hablando de mí, porque yo soy empresa también. La mayoría de las empresas, desafortunadamente, hoy trabajamos mucho el recurso humano a través de outsourcing, o lo manejamos como comisionista. Entonces, si yo no me comprometo con la gente, no puedo esperar que la gente se comprometa conmigo. O sea, en un matrimonio no solo firmas tú, firmamos los dos. Entonces, si firmamos los dos, tenemos que comprometernos los dos. ¿Me explico? Ah, no es que yo quiero que se comprometa, yo quiero que cumpla, yo quiero que genere, yo quiero que venda, pero no me pidas seguro social, no me pidas esto, no me pidas aquello. Entonces, tenemos que detenernos un momento y decir, a ver, vale la pena seguir haciendo las grandes contrataciones masivas, en lugar de contratar 50 voy por 10. Pero 10 con los que sí me voy a comprometer, o 5 con los que sí voy a hacer un plan de carrera, o 5 con los que sí voy a hacer un plan de desarrollo. A ver, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, y te voy a exigir, te voy a pedir, te voy a medir, te voy, te voy, te voy. O sea, y nos vamos a las dos partes, pues, ¿no? Para evitar ese proceso de desgaste, ese proceso tanto económico como emocional, y lógicamente esa improductividad que es tan común en las empresas. Entonces, tenemos que detenernos, a ver, ¿cómo estoy contratando? ¿Vale la pena seguir con los viejos esquemas? No, pues cámbialo, hazlo diferente y vas a generar resultados diferentes, porque definitivamente, además es un esquema muy desgastado ya. Entonces, tienes que cambiar o tienes que detenerte. A ver, ¿cuántas veces tenemos? Porque hay empresas que tienen 20 años con ese esquema. Antes funcionaba, hoy ya no funciona, y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no han visto cosas diferentes, tienen que hacer cosas diferentes para que esto funcione. Y la contraparte, la persona que va de una empresa a otra, ya no funciona que vayas tres meses a una empresa, tres meses a otra, sino que más bien te detengas y digas, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué tipo de empresa quiero estar? ¿Qué producto? Y que te metas al 100% también, ¿para qué? ¿Para qué hagas una carrera? O sea, yo le decía a una persona en una ocasión, Claudia, no puedes sembrar un árbol hoy, y a los tres meses quitarlo, y vas y lo plantas en otro lado del jardín, y luego a los tres meses lo quitas de ahí, y vas y lo pones en otra esquina, y a los tres meses lo quitas y lo pones, nunca te va a dar fruto, ¿me explico? Bueno, así es nuestra vida. Si estamos tres meses en un lugar, o seis meses en un lugar, o seis meses en otro, y seis meses en otro, jamás vamos a crear raíces, jamás vamos a tener fortalezas, jamás vamos a despuntar. Así es, hay que tomar nota de esta reflexión tan importante, porque muchas veces somos nosotros mismos los que perdemos estas oportunidades, y que aparentemente a lo mejor no son tan atractivas, pero todo depende de nosotros, del crecimiento que tengamos dentro de esa organización. Sí, la gente te dice, luego es que uno de los correos que me llegó me dice, es que no nos motivan, la motivación es personal, la motivación es individual, una empresa te va a dar un producto, una empresa te va a dar un lugar donde hagas tu trabajo, te va a dar sus listas de precios, te va a dar sus promociones, te va a dar un respaldo, pero la motivación depende de ti. Hace unos días un vendedor me decía, es que no nos motivan, y te lo decía así con una cara de víctima, digo, mira, ¿a ti te interesa la motivación? Sí, sí me interesa la motivación. Le dije, a ver, si te interesa la motivación, hoy te voy a dar la oportunidad de que tengas un gran plan de motivación esta noche. ¿Eres soltero o casado? Me dijo, no, soy casado, tengo una esposa, dos hijos. ¿A qué hora llegas a casa? Me dijo, normalmente llego nueve y media, diez de la noche. ¿Están despiertos? Me dijo, no, normalmente ya llego y están dormidos porque van a la escuela el día siguiente. Mi esposa está cansada y también está descansado. Dijo, ok, hoy que llegues a la noche a casa quiero pedirte que hagas lo siguiente. Llega, por favor, entra a casa y revisa la despensa. Chécala si está llena, si tenemos productos abundantes. Abre el refrigerador, checa si tenemos carnes frías, si tenemos quesos, si también el refrigerador está lleno y abundante. Ve al cuarto de tus hijos, revisa sus zapatitos, ojalá y sean nuevos. Revisa su ropita, ojalá y tengan la ropa de buena calidad, de buena marca, tal vez. O checa si están raídas sus ropas. Y luego le dije, vete a la recámara, levanta la sábana donde está tu esposa dormida y revisa sus pantaletas si son nuevas o ya están raídas, destruidas. Revisa sus pies si están allagados por los zapatos tan corrientes que usa. Y si después de hacer todo ese recorrido no te motivas, entonces eres huérfano. Porque eso es lo que te tiene que motivar para que salgas a la calle y te partas la espalda y te partas el corazón y partas al mundo. Porque nadie va a venir a motivarte a ti si tú no te atreves a motivarte. Y si no te atreves a comprometerte en la empresa que estás, porque no es la empresa. Hay gente que está haciendo mucho dinero vendiendo pollos. Hay gente que está quebrando vendiendo pollos. Hay gente que está haciendo mucho dinero con el multinivel y hay gente que está quebrando con el multinivel. No es la empresa, eres tú, es tu compromiso, es tu determinación, es tu hombre, te dé éxito, es tu disposición. Entonces, por favor, motívate. Da gracias a Dios porque estás vivo y sal a la calle, pártate el corazón, el mundo. Y entonces es lo que van a suceder. Depende de nosotros, Claudia. Siempre va a haber una razón por la cual nosotros hacemos las cosas. En caso de que si no tienen familia, bueno, a decir por mí. Claro. Porque quiero, a lo mejor quiero cambiar de auto, quiero mejorar, quiero cambiar de colonia, quiero dar un gran regalo, ¿no? Digo, siempre va a haber una motivación por la cual nosotros podamos tener esa ilusión del trabajo todos los días. Y vaya que el trabajar a veces hay días buenos, hay muy buenos, hay días no tan buenos, pero pues debemos estar preparados para todos ellos, ¿no? Claro, claro. Es que el mundo depende de nosotros, de nuestra habilidad de vender. Si nosotros no le vendemos a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestra empresa, el por qué es igual a la pena ir adelante. Ahora la gente me dice, es que no me dan más. Bueno, ¿qué estás dando? Porque si no das más, no vas a recibir más. O sea, la verdad es que tú tienes que aprender a dar más. Si quieres dar más, si quieres recibir más de entrada, tienes que dar más. Tienes que comprometerte más. A John Rockefeller le preguntaba en una ocasión, por ejemplo, oiga, señor, ¿a qué se debe su éxito? Y el hombre dijo, muy sencillo, yo trabajo mediodía. ¿A poco sí? De nueve a dos o de cuatro horas y te dijo, no, el día trae veinticuatro horas, yo trabajo doce. Y con eso la armo y me va muy bien. Y de verdad, hoy son tiempos de trabajar medios días. Es mejor trabajar hoy tiempos medios días, ¿sí? Trabajar medios días para que en tu vejez tengas tiempo de descansar y de vivir holgadamente, a que trabajes cuatro horas hoy y sigas trabajando hasta el último día de tu existencia porque no tienes la sopa lista en la mesa. Y de verdad. Apliquemos eso de trabajar estos medios días. ¿Nada más? Nada más, doce horas, que son las que, bueno, pues también tenemos las otras doce horas para hacer otras cosas. También, bueno, nos están saludando aquí en nuestro WhatsApp, la terminación noventa y tres, noventa y cinco. Nos está felicitando. Dice, gracias por todo lo que nos enseña el invitado. Dice, me gustaría saber cómo se hace un cierre de venta efectivo. Me gustaría que al regreso de la pausa le podamos responder a nuestra amiga que no nos da su nombre. Ahorita lo busco. Con gusto se los damos. Noventa y tres, noventa y cinco, la terminación. Ponnos tu nombre completo para, con gusto, ya participas por este libro y a la vez invito a quien esté interesado en innovar, en transformar su vida y su negocio. Bueno, esta propuesta de Jorge Cuevas, este famoso busca locos que anda por todo el país. Vaya que innovando y haciendo grandes cosas. Esta propuesta, el Camasutra de la innovación para ustedes al final del programa bajo el sello de Editorial Grijalvo, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y también escríbeme al WhatsApp, treinta y tres, treinta y ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho. Tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del mil cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Somos la primera y seguiremos siendo la única. Volvemos. Una de la tarde con treinta y cinco minutos. Ya tengo participación del público. Dice por ahí, nos dicen, muy buena plática, por supuesto, siempre que viene Manuel. Nos gusta porque sí nos da nuestras buenas acudidas y es importante. Por eso también yo procuro siempre hacerlo venir al programa. Yo le digo, a ver, Manuel, te necesitamos. Necesitamos de esta voz, que esta conciencia, que a veces no hacemos caso, o la olvidamos o no lo tenemos presente. Muchas veces no consideramos que es importante, pero créanme que es tan importante, porque lo hemos platicado y yo creo que nunca lo vamos a dejar de hacer, que siempre tu desempeño, siempre hay alguien que se fija. Siempre hay alguien que dice, ay, mira, esta persona hace sus cosas muy bien, es descomprometida, es responsable. Y hay quien dice, mira, ni lo toques, ahí déjalo. Hace su trabajo. O sea, mal que alguien ahí lo hace. Cumple. Cumple y está bien, pero esta persona te da esto, esto te da el plus y te puede dar mucho más. Y siempre debemos de ser esas personas en las que se fijan. Ya lo decíamos, fíjate, te cuento, Manuel, a inicios de semana, trajimos a una chica experta en cómo desarrollar nuestro branding personal. Precisamente es eso. El que a lo mejor muchas veces sabemos hacerlo, pero no hemos externado el cómo hacerlo. Entonces, de hecho, tiene mucho que ver con esta habilidad para vender. Y bueno, no se diga pues para ofrecer los productos o servicios que ofrecemos. Hay que conocer el material que también estamos vendiendo, ¿no? Claro. Para cualquier pregunta que nos haga el cliente, nosotros, bueno, saber salir a través de estas habilidades y por supuesto ser con la honestidad y poder vender. Continuamos con las preguntas, Manuel. Me gustaría también darle voz al auditorio que dice Antonio Hernández Cuellar. Dice, buena tarde. Plática tan motivante como siempre. Y bueno, pues nos está agradeciendo por el programa y le mando saludos a nuestro invitado. Por otro lado, Patricia Covarrubias dice, saludos, excelente programa como siempre. Tengo más de 20 años en la empresa que trabajo y yo soy parte del inventario y se ríe, ¿no? A mí ya. Y se ríe, ¿no? Muchas gracias por hacerte acompañar de este programa. Por otro lado, María del Socorro Quiroz dice, hola, quiero participar. Por favor, también me gustaría aprender a cómo cerrar una venta. Y bueno, con esa pregunta también nos fuimos porque hay otra amiga del auditorio que también nos decía, por favor, dice, ¿cómo se hace un cierre de venta efectivo? Ahorita le vamos a pedir a Manuel que nos asesore en esa área. Aurora Torres nos está saludando. Eréndira Valverde también nos está saludando. Y también Zenobio Guzmán está participando. Y bueno, están escuchando pendientes este programa. Hoy hablando de la habilidad para vender con Manuel Robles, director del Centro de Alto Rendimiento Profesional. Obsesión por servir. Nuestras líneas en cabina, 3122-1190-3647-1883. También escríbeme, tengo un WhatsApp, 3338-22-3208. Y antes de continuar, me voy con este mensaje de Gaby Mercado, Manuel, para ti. Dice, buenas tardes, saludos al señor Manuel. Me gusta mucho cómo nos enseña. Es importante tener buen ambiente de trabajo para motivar a la permanencia de los colaboradores. Es el punto de vista que nos comparte. Y bueno, pues está muy pendiente del programa. Y muy profundo además porque si en tu empresa tienes un buen ambiente, si en tu empresa hay un buen salario emocional, la gente no se va. En las empresas donde no tenemos visión, y digo, lo digo así, no tenemos porque a lo mejor empiezo conmigo como empresa, desafortunadamente. En las empresas donde no tenemos visión de futuro, en donde no hay salario emocional, lo único que le damos a nuestros colaboradores o a nuestros empleados, Claudia, es un sueldo quincenal. En las empresas de futuro, el sueldo quincenal o el sueldo mensual pasa a una segunda parte. El sueldo más importante es el salario emocional. Es decir, que tú goces intensamente de venir a trabajar, que te motive, que te entusiasme, que te enamore, que te despiertes a las 4 de la mañana y digas, por Dios, ¿cómo tarda en salir el sol para irme a trabajar, para estar en la empresa y hacer mi mejor esfuerzo? De verdad que eso no tiene precio. Y eso lo genera, es dando salario emocional a tu gente. Y el salario emocional es otra cosa que hacerle sentir a tu gente que es persona, que es un ser humano, que es un individuo, no que es un número. Una vez en una empresa un director me dijo, acuérdate, cada vendedor que tú tienes es como una naranja. Tienes que agarrarla, exprimirla, y cuando ya no tenga nada, pones otra. Bueno, es un enfoque, ¿verdad? Otro enfoque es cada vendedor, cada secretaria, cada persona que hace el aseo, es una persona importante que suma en la empresa y en la medida en que todos sumemos la empresa va a ser más grande. Entonces, ahí vale la pena considerar el salario emocional. Muy bien. Ahora vamos ya para la respuesta para Cintia, que no sé, ella es la persona que era la primera que nos pedía cómo podemos hacer un cierre de venta exitoso. Y también para nuestra amiga María del Socorro, que dice, por favor, que nos diga cómo hacer un cierre de venta. Fíjate lo que te voy a decir, amiga Cintia y María del Socorro. El cierre de venta es una consecuencia lógica y natural de la venta. Para mí el cierre de la venta, y yo lo digo mucho en los eventos de capacitación, es como la punta del iceberg. La punta del iceberg es solo lo que está arriba, que viene a ser generalmente menos del 10% del iceberg. Toda la estructura está abajo. En la venta es exactamente lo mismo. Con frecuencia me encuentro en los eventos de capacitación, una gente que me dice, es que el cierre no se me da, es que a mí me fallan los cierres, es que es bien difícil cerrar. En muchos casos el cierre no es problema. La bronca es la estructura. Es decir, si en tu proceso de evaluación del cliente, yo hablo de SEID, SEID es sondeo, evaluación, identificación y diagnóstico. Si yo en mi proceso de sondeo no evalúo bien las características y necesidades de mi cliente, entonces voy a empujar producto. Y cuando empujo producto, no vendo. Yo tengo que identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, qué es lo que está buscando, para qué lo quiere, cuándo le gustaría tenerlo, si lo puede pagar, si él toma la decisión, si él tiene la capacidad de decidir en corto tiempo, en mediano tiempo, la adquisición del producto, si él tiene la autoridad de la compra. Eso lo tengo que identificar yo. Y si lo identifico adecuadamente, entonces le hago una serie de preguntas. Preguntas que lógicamente van a permitir saber, por ejemplo, si es un auto o si es una computadora, qué uso le va a dar a la computadora para que lo quiere. Porque no es lo mismo que sea una computadora, por ejemplo, para un diseñador gráfico, que sea una computadora para un estudiante de secundaria. ¿Quién va a usar la computadora? ¿Cada cuándo la va a usar? ¿Para qué la va a requerir? ¿Para tareas? Perfecto. Eso me va a permitir saber si le vendo una computadora con mucha capacidad o con poca capacidad. Me explico. Ok, él se va a conectar por internet, prefiere que sea inalámbrico. Una serie de preguntas que me van a permitir saber cuál es el entorno en el que se va a usar el producto. Y en base a eso, yo le digo a los vendedores, acuérdense, todo lo que diga el cliente será usado en, y me dicen, su contra no, su beneficio. Y hasta yo. Sí, claro. Pero la clave es que sí es su beneficio. ¿Por qué? Porque si, Claudia, si tú eres mi cliente, y todo lo que tú me dices, yo lo uso en tu beneficio, te vas a ir contenta, te vas a ir feliz, y me vas a recomendar. Si yo lo uso en tu contra, te vendo una sola vez, pero ya no te vuelvo a vender. Entonces, yo tengo que preguntar, y en base a todas esas preguntas, yo tengo que saber qué es lo que te voy a proponer de lo que verdaderamente hace mi producto. Y entonces, si lo que yo te ofrezco de mi producto es real, tú vas a comprar, te vas a ir contenta, y es muy posible que me recomiendes. Te escondo algunas cosas, te voy a vender una sola vez. Me sé de una historia de una persona que le vendieron una tarjeta de crédito, que le dijeron que la anualidad costaba 800 pesos, pero que no le dijeron que era masiva, más otros gastos. Entonces, ya no volví a comprar. Así nos pasa a muchos. Entonces, aquí la clave es, tienes que estructurar bien el proceso de la venta. Empiezas con el contacto con el cliente, ya sea telefónico o personal. Después del contacto, viene el proceso de evaluación, que es decir, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? Por favor, ayúdeme. Por favor, compártame. Por favor, porque una de las trampas de la venta, escucha esto, una de las trampas de la venta es, que el cliente te dice, Claudia, este, oiga, me gustaría que me diera información de los muebles. Platíqueme, cuénteme, si el vendedor no tiene conciencia, en ese momento, pierde toda la venta. ¿Por qué? Porque empieza a sueltar rollo. Déjeme decirle que estas sillas son de alta tecnología, además, el tapiz, y bla, 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 rollo, rollo, y el cliente nomás está cabeceando. Ah, ah, qué bueno. Y ya el vendedor sigue hablando, y hablando, y hablando, y se deshace. Ah, bueno, gracias. Y luego dice, bueno, denme su tarjeta, y luego regresa el vendedor, y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la venta? ¿Por qué? Porque el vendedor se perdió, o sea, la clave no es que suelte rollo. A mí viene el cliente y me dice, ¿me puede dar información de la silla? Y yo, claro que sí, son sillas de alta tecnología, son sillas de muy buena calidad, pero antes de que yo le cuente todo lo que pueda hacer mi silla por usted, dígame una cosa, las quiere para su oficina, tiene un consultorio, por favor, ayúdeme, déjeme entender qué es lo que está buscando. No, pues, soy abogado. Ah, perfecto, ¿y en qué área de la abogacía se dedica? ¿Está en lo mercantil? ¿Está en lo familiar? No, pues, yo me dedico al derecho. Ah, perfecto, qué bien, qué interesante. ¿Y dónde está su despacho? Porque no es lo mismo que me diga que su despacho está en las orillas de la ciudad, a que me diga que lo tiene en Avenida Chapultepec, es otro concepto, es otro mercado, es otro tipo de, bueno, o sea, todo lo que el cliente me diga va a ser usado en su beneficio. Entonces, hago el proceso de evaluación, en base al proceso de evaluación, que me debe llevar entre 5 y 25 minutos, depende del cliente, me voy, Claudia, a presentar el producto en base a las necesidades que el cliente tiene. Ahí te voy a poner pausa, porque regresamos para este cierre de venta, y bueno, porque, y sobre todo aquí nos pide, por favor, un cierre de venta exitoso, porque bueno, también hay que estar, yo agregaría, hay que estar informados para poder sacar esta conversación, y poder ahondar en lo que necesita el cliente, y bueno, pues también es un tema del que vamos a hablar alrededor, de la pausa, hoy hablando de las habilidades para vender, hoy platicando con Manuel Robles, regresamos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, volvemos. Una de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso, y sigue llegando su participación, ahorita vamos a continuar con este cierre exitoso de venta, que es lo que nos están preguntando el auditorio, que dice Manuel, por favor, dinos cómo podemos hacerlo, ahorita quedamos, el ejercicio lo dejamos a la mitad, para irnos al corte comercial, tú escuchas Emprende Mujer, a través de la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, saludamos a quien está en transmisión simultánea, que nos está siguiendo, en nuestra página, www.radiomujer.com.mx, y bueno, por si se lo pierden este programa, o les gustaría volver a escucharlo, pueden hacerlo, hoy en retransmisión a las 10 de la noche, o también en nuestro canal en YouTube, búscanos como Radio Mujer GDL, que ahí seguramente, yo supongo que mañana, ya lo van a encontrar, este programa, para que lo busquen, estas habilidades para vender, así va a ser el título, y que sin duda, va a ser de mucha utilidad, también quiero saludar, antes de continuar con este ejercicio, que estábamos haciendo, del cierre de la venta, dice, hola, quiero participar, y saludos a lo invitado, en la terminación 5290, que nos escribe al 33 38 22 32 08, y también, bueno, nos escriben, dice, hola, gracias por el invitado, o sea, gracias por traer a Manuel, mil gracias Manuel, por tu tiempo, y por el esfuerzo, de que haces, por estar con nosotros, feliz tarde, y bendiciones, te manda Rosy, desde Austin. Igualmente, Rosy, Dios te bendiga. Y dice, se me olvidaba decirles, que Manuel es mi vitamina, para las ventas, no, yo creo que sin duda, Rosy, para muchos de nosotros, es una gran vitamina, por eso, le pedimos que siempre, esté en el programa, y dice, mil gracias, por ser parte de mis ventas Manuel, gracias Rosy, y la dice Rosy, desde Austin, Rosy, te mandamos un abrazo, y muchas gracias, por ese mensaje, que sin duda, bueno, pues si, nos brotó una sonrisa, al leerlo, y también dice, por otro lado, Laura Ponce, dice, interesante programa, y saludos a Manuel, porque me encanta cómo habla, y cómo se expresa, es maravilloso, contagia su vibra. Ah, mujer de Dios. Ay, ya tienes tus fans. No, gracias a todos, y bueno, están participando ya, por este libro, el Kamasutra de la innovación, de la autoría de Jorge Cuevas, que esta tarde lo regalo, en un rato más, entre la participación, y continuamos con este ejercicio, del cierre de la venta. Vamos al cierre, bueno, ya dijimos, hiciste el contacto con el cliente, haces una buena evaluación, en base a la evaluación, haces una buena venta de ventajas y beneficios, es decir, conecta las necesidades del cliente, con lo que tu producto puede hacer, y luego el cierre viene en automático, cuando llegas al cierre de la venta, tienes dos tipos de cierres, tienes cierres prueba, y tienes cierres maestros, el cierre prueba, en cierres prueba, se llaman cierres prueba, porque son cierres muy sencillos, pero no por eso, dejan de ser impactantes, de hecho yo uso mucho cierres prueba, para cerrar negocios, en cierres prueba, tienes el doble alternativa, tienes el cierre por equivocación, tienes el cierre del rebote, o tienes el cierre envolvente, se llaman cierres prueba, porque son cierres muy fáciles, y luego te pasas a cierres maestros, se conocen como cierres maestros, porque tienen una mayor estructura, en cierres maestros, encuentras el cierre como el jaque mate, encuentras el cierre como el candado, el cierre del candado, es un cierre, que tal vez lo hablemos en el próximo programa, es un cierre que menos del 3% de los vendedores usa, es un cierre maestro, ¿por qué Claudia? Porque a muchos vendedores les des cosor, cuando lo escuchan, ay, harías eso, claro, o sea, si tú te respetas como vendedor profesional, si tú has practicado lo suficientemente el cierre, pues te va a salir natural, y te va a salir bien, lógico, si no lo dominas, si no lo has practicado, y lo quieres sacar un cierre como el candado, pues lógicamente vas a quedar en evidencia, y tú mismo te vas a sentir mal, y vas a generar una mara química con el cliente, pero cuando tú practicas ese cierre del candado, te digo, menos del 3% de los vendedores lo usa, cuando tú lo practicas, y lo haces tuyo, de verdad que el cierre te recupera muchas ventas, definitivamente, es un cierre maestro, que tal vez veamos más adelante, pero también tenemos otro cierre, como el cierre de la venta perdida, o también está el cierre de la hoja de balance, o conocido como Benjamín Frank, y que también son cierres buenos, les vamos a compartir el cierre de la venta perdida, se conoce como el cierre de la venta perdida, o el cierre del segundo esfuerzo, ¿cómo funciona? Bueno, ya hice mi proceso, ya hice el contacto, ya hice la buena evaluación, ya vendí ventajas y beneficios, y el cliente lo está pensando, y me dice, ¿sabe qué? Señor Robles, déjeme pensarlo, y yo le llamo la próxima semana, digo, perfecto, pero lo dejo, ha sido un gusto, que tenga un buen día, me despido del cliente, me levanto, me voy, a veces me voy a la puerta, Claudia, y de la puerta me regreso, para esto, cuando yo ya me levanté, el cliente dijo, este ya se fue, y ya se pone a firmar su cheque, o a revisar su agenda, pues yo me regreso de la puerta, y le digo, perdón Claudia, la persona voltea, y le dice, dígame, me regresé porque le quiero pedir un favor muy grande, se lo puedo pedir, y me dice, a ver dígame, y le digo, mire, pasa lo siguiente, yo tengo tres meses, seis meses, diez años, lo que tenga, dedicándome a vender seguros, o dedicándome a vender autos, o lo que venda, y le digo, y he aprendido por la experiencia que tengo, que cuando un cliente me dice que lo quiere pensar, es porque seguramente en alguna parte, mi explicación no fue lo suficientemente completa, o a lo mejor no le ayude a que tomara la decisión, porque no le hice ver que mi producto le puede ser de gran utilidad, y le quiero pedir un favor muy grande, me gustaría que por favor me ayude, y me diga, en qué parte fallé, o en qué parte no fui lo suficientemente claro, para que la próxima vez que un cliente me diga que lo quiere pensar, yo sepa en qué estoy fallando, y de esa manera, le ayude a tomar una buena decisión, me puede decir por favor, en qué parte fallé, o en qué no fui lo suficientemente claro, y me callo, generalmente, va a salir la verdadera objeción ahí, tal vez el cliente me diga, lo que pasa es que no tengo dinero, eso significa que es una mano de evaluación, pero a lo mejor me va a decir, ¿sabe qué? lo que pasa es que no me quedó claro, que el plan puede ser traspasable, o la garantía del carro de cinco años, o no me quedó claro, que el seguro aplica en estas características, o no me quedó claro, X, entonces, cuando el cliente me contesta eso, en lugar de correr a contestar, yo le digo, ok, hágame un favor más grande, ¿me puede decir cómo se lo dije, por favor? y entonces el cliente me va a decir con sus palabras, cómo se lo dije yo, para que no lo entendiera, ¿me explico? entonces, cuando yo estoy escuchando al cliente, estoy escuchándolo, y estoy procesando cómo lo voy a decir correctamente, le digo, ya que me lo dice el cliente, ¿por qué? o lo que no me entendió, yo le digo, ok, perfecto, ya me quedó claro, y le digo algo, y me dice el cliente, dígame que, la verdad, si usted vendía el producto que yo vendo, yo tampoco lo compraría, porque no le entendí nada, pero dígame algo, ¿hay otra razón que lo detenga? a veces el cliente dice, no, es la única razón que, por la que no tomó la decisión, le digo, a ver, permítame, déjeme decirle, nuestro plan funciona, y con otras palabras, le vuelvo a decir lo mismo, lo que no me entendió, nuestro plan, o el auto stick, o esto, o aquello, funciona así, 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 por esto, por esto, por esto, y le digo al cliente último, ahora si ya me voy a entender, y me dice el cliente, bueno, ahora si ya me quedó claro, le digo, perfecto, entonces, señor Martínez, dado que esto era lo único que nos detenía, aquí la única pregunta que tengo es, el contrato lo haríamos a nombre de usted, o de su esposa, y entonces, sucede un cierre, de la venta perdida, o un cierre de segunda oportunidad, y uso un cierre de doble alternativa, el cierre de doble alternativa, es cuando le digo al cliente, perfecto, señor Martínez, dado que todo está bajo control, aquí la única duda que tengo es, el enganche me lo pagaría en efectivo, o con cheque, le parece mejor, este, entregar los documentos, o quiere que pase mañana por ellos, y así sucesivamente, me explico, entonces, este cierre de la venta perdida, o cierre del segundo esfuerzo, la verdad es que, muy pocos vendedores lo usan, porque tiene una gran estructura, entonces, si no la dominas, no hay negocio. Y yo te propongo que, también hagamos un programa, de todo este tipo de cierres de venta, tengo una pregunta, que tienes un minuto para contestar, ahora si reloj en mano, dice, siempre te escucho, Claudia, dice, muchos saludos al invitado, Manuel, dice, muy interesante, una pregunta, ¿por qué nunca logro terminar mi plan de negocio? He tomado talleres al respecto, pero nunca logro terminarlo, y necesito que ya lo pueda terminar, ¿qué hago Manuel? Tienes que, para empezar, tienes que ver si tu plan de negocios, de entrada te convence, porque si no te convence, ni Dios Padre lo va a hacer por ti, o sea, tiene que interesarte, tiene que convencerte, tiene que enamorarte, yo traigo un proyecto en las manos, que me trae movido, y a veces me despierta a las 2, 3 de la mañana, y me levanto, tomo la computadora, y me pongo a trabajar, si tu plan de negocio no lo estás terminando, no lo estás terminando adecuadamente, tu presentación y tu proyecto, es porque algo te está fallando, o no tienes las herramientas, o no tienes la estructura, o simple y sencillamente, la trasera es porque no te convence el proyecto, punto, así de sencillo. Muy bien, y también me están pidiendo tus datos, ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde te pueden escribir? ¿dónde pueden conocer tu trabajo? Sí, gracias. ¿Tienes redes sociales? Sí, tenemos este, en YouTube, estamos como Carpro Capacitación, Carpro es Centro de Alto Rendimiento Profesional, estamos como Carpro Capacitación en YouTube, tenemos algunos, algunos videos, está en nuestra página de www.obsesiónporoservir, y estamos en redes sociales, en Face, como Obsesiónporoservir, y también estamos como Centro de Alto Rendimiento, ahí estamos a la orden, y estamos en el 17252598 a la orden, aunque viajo mucho por el país, estamos a la orden también aquí. No, muy bien, y quiero agradecerte, y bueno, quiero entre las llamadas que selecciones una, de la que se va a llevar este libro de El Kamasutra de la Innovación. Ok, ¿Quién se lo lleva? Se lo vamos a dar a Erendira Valverde. Ok, Erendira, tienes tu libro, puedes pasar por él de 12 a 1, o de 5 a 6 de la tarde, con una copia de tu IFE, a nuestras instalaciones están en Avenida Mariano Otero, número 3405, estamos a una cuadra de un centro comercial muy luminoso, y bueno, pues vamos a tus órdenes, nuevamente tu teléfono, por favor. Estamos en el 17252598 a la orden. Ok, muchas gracias, nuevamente tus redes sociales. Bendiciones para todos, bendiciones para todos, estamos en www.obsesiónporservir.com, y estamos en Facebook como Obsesión por Servir, y como Centro de Alto Rendimiento. Dios los bendiga a todos, gracias Claudita por tu luz. Muchas gracias, y bueno, esperamos que ya te recuperes al 100, sabemos que el clima no está tan favorable ahorita, pero nuestros mejores deseos, porque te has una, ya, ahora sí que un día exitoso también, y pues te esperamos pronto, porque hay mucho que hablar contigo. Claro, gracias Claudio, igualmente. Gracias a ustedes por el favor de su atención, soy Claudia Arias, regreso el próximo lunes, quédense en compañía de la programación de Radio Mujer, a continuación viene tu programa Magazine, y escuchen mañana en punto de la una de la tarde, esta nueva propuesta, que estará con ustedes todos los viernes en punto de la una de la tarde. Nos escuchamos el próximo lunes a la una de la tarde, tú escuchas en Radio Mujer a través de la señal del mil cuarenta amplitud modulada, somos la primera y seguiremos siendo la única. Muy buenas tardes.